¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Panorama, el lugar ideal para entretenerse con la mejor información del ámbito cultural. Famosos y arte, no se lo pierda porque va a estar buenísimo, ¿no me cree? Ve al siguiente avance. El Kung Fu del Pham Chuan, como vimos en las prácticas o lo que vemos en los movimientos, consiste en que el estudiante aprenda a mantener la atención y la concentración en el movimiento. Cuando ejecutamos un movimiento, un puño, una patada, un golpe, que el pensamiento y la respiración se mantengan en ese movimiento. Bueno, hay múltiples causas, la principal de ellas y la que con mayor frecuencia lo genera es el crecimiento de la próstata. El crecimiento de la próstata es paulatino con la edad, a todos nos empieza a crecer hacia los 40 años y nos crecería indefinidamente. Las autoras Lucía Nader y Lorena Polanía se unen para presentar consejos prácticos para quienes quieran construir un proyecto de vida en pareja. Con su libro Dos para ser felices, una guía práctica para vivir en armonía. Hay una serie de ejercicios, hay cuestionarios, incluso hasta dibujos que las parejas pueden hacer. Ahora sí, les presento, aunque ya las conocen, a mis lindas compañeras Maite y Juliana. Muy buenas noches, chicas. Hoy es viernes, así que a terminar la semana con toda la energía. May, así es, y a divertirnos con la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. Comencemos. Empezamos nuevo año con todas las pilas puestas, nuevos proyectos y, sobre todo, excelentes eventos para disfrutar en Colombia. ¿Cuáles son? Pongan mucha atención. Foo Fighters. Es la primera vez que la banda visitará Colombia. El 31 de este mes, todos podremos disfrutar de la música de una de las bandas de rock más importantes del mundo. Este concierto hace parte de su gira mundial de lanzamiento de su octavo álbum de estudio, el cual se celebrará en el Campín. Pablo Alborán se presentará el 28 de febrero de este año. Sus románticas letras y seductora voz se tomarán a Colombia. James Blunt, este talentoso músico británico, llega a Colombia por primera vez con su gira Moon Landing Tour. El próximo 20 de marzo podrán disfrutar de sus más bellas melodías en el Teatro Royal Center. Ed Sheeran, luego de romper récords en taquilla en Sudamérica, el show de este joven cantante se traslada a Colombia. El domingo 19 de abril, todos sus fanáticos tienen una cita en el Teatro Royal Center. No se lo pueden perder. So honey now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my beating heart I'm thinking out loud Maybe we found love Dejemos de un lado el entretenimiento para hablar de salud. No sé si sabían que el 50% de los hombres mayores de 60 años presentan dificultades para orinar. ¿Por qué razón? Nos los cuenta el director de docencia de la Sociedad Colombiana de Urología, Carlos Gustavo Trujillo. Bueno, hay múltiples causas. La principal de ellas y la que con mayor frecuencia lo genera es el crecimiento de la próstata. El crecimiento de la próstata es paulatino con la edad. A todos nos empieza a crecer hacia los 40 años y nos crecería indefinidamente si todos llegáramos a cumplir 100 años durante todos tendríamos síntomas para orinar. Los hombres que presentan síntomas urinarios suelen ver disminuida su calidad de vida. Les aumenta la frecuencia con la que orinan, orinan con dificultad. Les aumenta la frecuencia también en la noche, lo cual tiene un impacto en el sueño, que es el que tienen que levantar todo el tiempo a orinar, van a estar cansados todo el tiempo y en cualquier actividad que realicen normalmente van a tener que estar pendientes primero de dónde está el baño porque incluso pueden presentar incontinencia con urgencia. Señor, si usted tiene dificultades para orinar, tenga en cuenta estas recomendaciones. Lo principal es que todos los hombres deberían acusir a una primera consulta por el urólogo independientemente de que tengan molestias o no hacia los 40 años. Entonces es muy claro que debemos tener hábitos de vida saludable, controlar estas condiciones, sobre todo por ejemplo la obesidad que puede ser un factor muy importante y tener una actividad física diaria va a ayudar a que no dé con tanta frecuencia. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos hoy en Panorama. ¿Quieres saber cuál es el destino indicado para el 2015? No se pierda la siguiente nota. Como siempre lo hace anualmente la organización sin ánimo de lucro, Etika Chalbert publicó una lista de los 10 mejores lugares para visitar en 2015. Los parámetros que elegían la elección eran tan nobles como la importancia de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y el apoyo al bienestar social. Después de hacer una exhaustiva investigación, elegimos cuatro de ellos para que ustedes decidan a dónde quieren ir. Cabo Verde. La República de Cabo Verde está situada en el Océano Atlántico junto al archipiélago de origen volcánico del mismo nombre. Las islas estuvieron deshabitadas desde el siglo XV cuando fueron descubiertas por los portugueses. Está compuesta por varias islas grandes y bellos paisajes que lo convierten en un destino obligatorio. Chile es un país ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su capital es Santiago y la diversidad cultural y gastronómica y la naturaleza lo convierten en una de las mejores opciones si quiere un viaje de ensueño. Entre los lugares para recorrer este hermoso y biodiverso país se encuentran las cumbres de las estepas, el desierto, los glaciares y las principales ciudades. ¿A qué lugar iría usted si alguien le regala un viaje con todo pago? Momento de oír a los colombianos, pero ustedes también pueden responder una de las opciones que dio Palo. ¿A Miami? ¿Con quién? ¿Con mi hija? Marruecos. ¡Qué delicia Marruecos! ¿Y con quién? ¿A quién te llevas a Marruecos? A mis hijas. Si te regalarían un viaje con todos los gastos pagos, ¿a qué destino irías? A Egipto. ¿Y con quién irías? Con mi esposo seguramente. No me pondría exigente, pero iría a la playa. A Marruecos. Argentina. París. ¿Y con quién irías a París? Con mi hermana. Dubái, tal vez. Delicioso. ¿Y con quién te vas a Dubái? Con mi mamá. Bueno, yo iría a Cartagena de Indio. Yo creo que a Brasil. ¿Y con quién? Con mi esposo, para aprender a bailar la samba. ¿Samba? ¿No sabes bailar samba? No. Yo tampoco. Y veamos qué nos traen hoy las redes sociales. Hora de ver cómo un grupo de perros tiene el mejor momento de su vida en una piscina. Just open the pool. Rhoda's gotta get in the bucket of toys. Después de este breve respiro y de escuchar sus respuestas, sigamos conociendo los destinos ideales para este 2020. Dominica. Es una isla y una república del Mar Caribe, ubicada entre los territorios franceses al norte y Martinique al sur. Muchas veces es confundida con la también nación caribeña República Dominicana. Un destino exótico que es contemplado por los turistas, quienes se sentirán en un paraíso desde el momento que pisen este lugar. Y terminamos nuestra lista con Lituania. Es una república y país soberano del norte de Europa. Su rápido crecimiento lo ha colocado en un destino ideal para explorar. Está organizada en 10 condados y Vilnius, su capital, es la ciudad más poblada. Sus hermosos paisajes, desarrollo y belleza atraen a todos los turistas. Ya lo saben, si no tienen ni idea cómo empezar de la mejor manera este año, acuérdense de esta lista. Y ahora pasemos a hablar de medicina anti-envejecimiento. Ojo, no es lo mismo que rejuvenecimiento. Vean por qué. La medicina anti-envejecimiento es una medicina activa y preventiva que trata pacientes contemporáneos que están entre los 20 y 40 años. A Colombia llegó el primer centro de bienestar dedicado a esto. Medicina anti-envejecimiento no es medicina de rejuvenecimiento. Entonces es otra. Yo soy cirujano plástico y hago estética y reconstrucción, pero eso tiene muy poco que ver con medicina anti-envejecimiento. Somos ramas interdisciplinarias. Le damos un enfoque integral al tratamiento del paciente, pero no es lo mismo. Nosotros somos pregoneros de una medicina que tiene que ver mucho con endocrinología, con bioquímica, con metabolismo. Nosotros le hacemos un diagnóstico personalizado al paciente desde adentro para mejorar su condición y hacer que su edad biológica disminuya y no sea la misma que la edad cronológica. La idea de esta medicina es trabajar desde la bioquímica de las células para así prevenir, detener y revertir el proceso de envejecimiento y todas sus consecuencias. ¿Qué tipo de terapias tenemos? Por ejemplo, las terapias de detoxificación para poder barrer esa cantidad de metales pesados, de radicales libres que producimos por el solo hecho de respirar, de toxinas, de bacterias internas y externas que nos rodean. Y por último, las terapias específicas donde trabajamos las células madre. Hay muchas formas de obtenerlas, pero también las podemos obtener de una manera sencilla por un profesional, un especialista indicado, donde podemos sacarlas del esternón, prepararlas y reinyectarlas para aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus, como artritis. La gente piensa que solamente envejece la piel y entonces nos buscan a nosotros los cirujanos plásticos y los médicos estéticos. No, 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 todo envejece. Es ilógico tratar solamente el saco que representa la piel. Lo importante es el contenido realmente. Una medicina que desde el interior mejora nuestro exterior. Y llegó el momento de cantar el feliz cumpleaños. Y no precisamente a alguien de Panorama, sino a la realeza de Cambridge. Hoy cumple 33 años la princesa británica Kate Middleton. ¡Felicidades! Catherine Elizabeth Middleton, más conocida como Kate Middleton, nació el 9 de enero de 1982. Es la esposa del príncipe Guillermo, duque de Cambridge, quien ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono de Inglaterra. La historia de esta joven que cumple hoy 33 años parece sacada de un cuento de hadas, y es que siendo una plebeya se convirtió en una princesa luego de enamorarse de este noble caballero. Catalina creció en el condado de Berkshine y asistió a Malbury College, en donde posteriormente ingresó a la Universidad de St. Andrews, en donde conocería en 2001 literalmente a su príncipe azul. Después de verse por primera vez, la pareja comenzó a salir, y aunque protagonizaron una pequeña ruptura en 2007, volvieron para formalizar su historia. Este cuento de princesas y príncipes no es más que la realidad de la hermosa Kate Middleton. ¡Felicitaciones! Nos vamos unos segunditos a comerciales, pero enseguida estamos de vuelta esperándolos. No nos fallen, hasta ahora. Lucía Nader y Lorena Polanía lanzan Dos para ser felices, una guía práctica para vivir en armonía con su pareja. Las autoras Lucía Nader y Lorena Polanía se unen para presentar consejos prácticos para quienes quieran construir un proyecto de vida en pareja. Con su libro, Dos para ser felices, una guía práctica para vivir en armonía. Hay una serie de ejercicios, hay cuestionarios, incluso hasta dibujos, que las parejas pueden hacer, señalamientos sobre figuras corporales, y además un delicioso juego erótico que las parejas pueden jugar cuando lo deseen. ¿Por qué hay tantos divorcios actualmente? Bueno, definitivamente el mundo en el que nos encontramos, el agite, el cambio de perspectiva de las mujeres y de los hombres hace que nos enfrentemos a nuevas crisis y nuevas situaciones. Bueno, no son tan nuevas, digamos que durante la historia siempre las parejas y las relaciones se han enfrentado a diferentes momentos y problemas, pero se están evidenciando mucho más en la actualidad porque se está buscando un equilibrio de los roles y eso genera de alguna forma esos rompimientos. ¿Por qué las parejas discutimos? Bueno, la comunicación. Muchas parejas, las personas, tenemos dificultad al comunicarnos, no sabemos expresar nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y claramente eso es un obstáculo para poder hacerle saber al otro lo que queremos, lo que deseamos, lo que esperamos, y eso definitivamente, no tener una buena comunicación, es un interferente muy grande en las parejas. ¿Cómo manejar precisamente las finanzas en una familia? Justamente nosotros tocamos ese tema en el capítulo de Proyecto de Vida. La parte financiera económica es fundamental, acomodarla, cuadrarla, llegar a acuerdos para que ninguno de los dos se sientan desventaja y no solamente es lo económico, es la labor o el papel que cada uno ejerce dentro de la relación. Por último, hablemos de ese plus que vamos a encontrar en este libro, de ese juego erótico, ¿cómo es? A ver, las parejas en los primeros tiempos de su noviazgo, en los primeros tiempos del matrimonio, tienen la pasión, digamos, en un nivel bastante alto, pero cuando se dejan meter en todas las situaciones rutinarias y monótonas, como que eso va desapareciendo. Y entonces, lo que les proponemos también aquí a las parejas es, vuelvan a jugar. Esto de la sexualidad, que es básicamente una expresión lúdica de los seres humanos, pues se puede, digamos, expresar a través de ese juego erótico que se juega con un dado, y entonces caen en una casilla, y en esa casilla van a encontrar una serie de sugerencias para que ellos hagan en su intimidad. Bueno, ya saben, guías prácticas para vivir en armonía con la pareja, dos para ser felices. ¿Qué tan buenos, chef, somos los colombianos? En las encuestas de Panorama de hoy preguntaba hombres y mujeres qué tan buenos cocineros son y cuál es esa comida que tanto les gusta preparar. La pasta, me defiendo con la pasta y por ahí una carnecita. La pechuga, me gusta mucho la pechuga, la plancha. Sushi. Freir carne o un goulash, me gusta preparar el goulash. ¿Qué es lo mejor que cocinas? Sancocho trifásico. No, pero usted sí es un experto. Claro. Ah, me encanta hacer la bandeja paisa. Camarones al ajillo. Me quedan deliciosos. Los frijoles, me encantan. ¿Sí? Sí. Bueno, una cosa es que te encanta y otra cosa es que te queden bien. Me quedan ricos, me quedan ricos. Desde la China milenaria llega un arte marcial basado en los movimientos que comprenden la mente, la respiración y el ejercicio físico. Según las tradiciones budista y taoísta, el qigong del kung fu de Fameng Chua es un método para alcanzar la iluminación. A miles de kilómetros de sus orígenes, Wilson Triana adopta este estilo de vida y con el rango del sifu se dedica a enseñar su conocimiento. Por eso es un personaje panorama. Bueno, el kung fu del Fameng Chua y el qigong inicia a mi edad de los 14 años, pues siendo un niño. Me encontraba en la búsqueda de algo más interior. Quizás había visto escuelas de artes marciales en ese momento, pero no llamaban mi atención. Y en la búsqueda me encontré directamente con el Fameng Chua. Inicié con varios grupos de niño, de joven, y fui transcurriendo de grados en el proceso. Y llegué hasta los 17 años al grado de cinturón negro primer grado, usando todos los 7 grados de cinta de color. Luego me interné en el templo Shaolin del Fameng Chuan en Bucaramanga. En este templo aprendimos la gran disciplina de la sagrada tradición del Fameng, o del Fameng Chuan. En el Fameng Chuan decimos que es muy relevante que el ser humano aprenda a tener los pies en la tierra, la mente en el cielo, desarrollar un corazón virtuoso y poner las manos en el trabajo y el servicio. El Kung Fu del Fameng Chuan, como vimos en las prácticas o lo que vemos en los movimientos, consiste en que el estudiante aprenda a mantener la atención y la concentración en el movimiento. Cuando ejecutamos un movimiento, un puño, una patada, un golpe, que el pensamiento y la respiración se mantengan en ese movimiento, haciendo que la respiración y la mente sean una sola. Una de las cosas bonitas de las artes marciales y dentro de las armas, el manejo de las armas, es el desarrollo de neuroplasticidad, de capacidad del sistema nervioso para desarrollar nuevas rutas de información dentro del cerebro, ya que se requiere de mucha atención, de mucha concentración, sobre todo de mucha coordinación. Definitivamente el Fameng Chuan para mí ha sido la mayor oportunidad que me ha dado la Divina Providencia, oh Dios, y me hace muy feliz enseñar quizás de las cosas que más me agradan, más me hacen feliz. Mi nombre es Wilson Triana, mi pasión es el Kung Fu y el Qigong del Fameng Chuan, y por eso soy un personaje panorama. Esto ha sido todo por hoy en Panorama, pero ustedes no se desconecten, que ya llega 8.30 y nosotros nos vemos el martes. Síganos en nuestras redes sociales, somos arroba panorama CMI, y que tengan un buen fin de semana. Y para cerrar el programa de hoy, qué mejor que con una canción que ha recibido muy buenos comentarios, Yellow Flicker Beat, es la canción oficial de la taquillera película Los Juegos del Hambre. La dueña de la prodigiosa voz que le da vida a esta melodía es Lord, con quien me despido deseándoles un muy buen puente y que lo pasen de miedo. Nos vemos la próxima semana. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!